¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra producción de Aeropuerto en Alerta. En este video te vamos a mostrar las 20 cosas más raras, los escondites más interesantes y las cosas que causaron la sorpresa de las autoridades. Preparate porque en los comentarios buscamos saber cuál es el que más te llamó la atención. Muchas veces se habla de Colombia como un gran productor de drogas, pero también tiene mucho consumo interno. En San Andrés, una isla que Colombia tiene dentro del Caribe, hay muchos turistas ávidos de encontrar alguno de estos productos. Esto ocurrió en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en el Valle de Cauca, donde caninos entrenados detectaron algo anormal en una encomienda. Eran 28 barras de salchichón, tenía a la isla turística de San Andrés como destino. Pero luego de inspeccionar estos salchichones, los agentes antinarcóticos se dieron cuenta de que estaban llenos de marihuana. Por supuesto, la gente que los transportaba fue detenida. Las brigadas caninas tienen un alto porcentaje de efectividad. De hecho, aquí en nuestro canal les dedicamos un video exclusivo a ellos, así que puedes verlo a continuación. En este caso, los perros policías subieron a un micro, donde una pasajera de nacionalidad boliviana tenía algo oculto en los zapatos. Por supuesto que en todos los aeropuertos y estaciones de ómnibus del mundo hay brigadas caninas. En este caso, los viajeros intentan ocultar droga en sus zapatos. Pero claro, los perros son más astutos. Los casos, por supuesto, son muchos. Así que te compartimos uno más. Puesto 18. Las pelucas es un lugar habitual en la que los narcotraficantes esconden cosas. Hay varios casos. También tenemos un video dedicado a ellos que aquí puedes ver. En este caso, un ciudadano indio fue detenido en un aeropuerto y miren lo que llevaba dentro de su peluca. Sí, había escondido en un viaje desde India hacia Dubái 698 gramos de oro. El oro es un bien que debe ser declarado, así que este ciudadano fue detenido. Número 17. Tráfico de animales. El tráfico de animales es uno de los delitos más horrendos que existen. En este caso, un ciudadano noruego fue arrestado con 14 pitones reales y 10 geckos albinos leopardos. Todos estaban atados a su cuerpo. Puedes ver a las serpientes en unas bolsas pegadas a su pecho, mientras que los geckos estaban en unas latas que tenía pegadas a las piernas. Puesto 16. Narcos submarinos. Compartimos el primer decomiso de un narco submarino en Europa. Se trata de cocaína proveniente de Colombia, valuada en unos 6 millones de dólares. 3.000 kilos de cocaína. Cuando fueron detectados, estos narcotraficantes simplemente tuvieron que abandonar el submarino. A través del aire y del mar, es uno de los métodos más utilizados. En este caso, los narcotraficantes intentan contrabandear sustancias de todo tipo desde África hacia Europa. Muchas veces a través del Estrecho de Gibraltar, uno de los puntos más cercanos entre los dos continentes. Este submarino tenía 72 pies, unos 15 metros de largo, y fue examinado por la policía. En este caso, la Guardia Civil Española, en Barcelona, detecta a una camioneta sospechosa. Su cargamento era de bananas. Las bananas procedían de Ecuador, pero al realizar un examen más exhaustivo, las autoridades detectaron unos 15 kilos de drogas dentro de estas bananas. El contrabando dentro de frutas y otros objetos es muy habitual, por eso todos los miembros de las fuerzas de seguridad cuentan con personal canino dentro de sus planteles. Las revisiones son exhaustivas. Puesto 14 Cocaína en los aros En este caso, en el aeropuerto de Ezeiza, Buenos Aires, Argentina, un perro policía dio la alarma. En esta exportación de 86 pares de aros se encontró algo inusual. Las autoridades procedieron a revisarlo y ahí encontraron con que estaban repletos de cocaína. Estos aros estaban destinados a ser exportados hacia Australia y la investigación siguió para obtener el curso de la droga. Desde quien la produjo hasta quien la debería recibir. Enviar sustancias ilegales en distintos productos está muy a la orden del día y las autoridades están atentas a ello. Puesto 13 Los falsos discapacitados Un ciudadano español intentaba transitar por el aeropuerto de Malpensa en Milán. Al pretender que tenía una discapacidad motriz, pensó que no sería revisado. Pero claro, los perros estaban allí y se acercaron muy amablemente a su silla de ruedas. El ciudadano fue detenido. Este hombre era un pasajero en tránsito que venía desde República Dominicana. Al hacerse pasar por discapacitado evitó algún control pero no contaba con los perros que no dejaban de ladrar. En el interior de su silla de ruedas encontraron 13 kilos de cocaína. Puesto 12 Las mulas humanas Aeropuerto Silvio Petirossi, Paraguay En este caso un ciudadano de 26 años que ya estaba siendo investigado por la policía fue detenido para un control más exhaustivo. Su vuelo era directo hacia Madrid, España y este joven paraguayo fue reclutado como mula. Adherida a sus piernas se encontraron más de 2 kilos de cocaína. Puesto 11 Los narcos están dispuestos a todo. En el aeropuerto Spratt la policía detuvo a una pasajera procediente de un vuelo de Colombia que llevaba las prótesis mamarias rellenas con 1 kilo 300 de cocaína. No es la primera vez que los delincuentes recurren a operaciones para insertar droga en el cuerpo de las mulas. En este caso fue detenida una joven pasajera que tenía implantes mamarios repletos de cocaína y tal vez uno de los puestos que más llamen la atención. Se le realizan preguntas más exhaustivas a las que la mujer se ve que tiene una actitud sospechosa, que no contesta de forma coherente, que se pone nerviosa ante las preguntas. ¿Ya escribiste en los comentarios cuál es el puesto que más te llamó la atención? Bueno, aquí en el puesto número 10 tenemos a personas escondidas en colchones para cruzar la frontera. El uso de colchones para esconder migrantes es la nueva treta de las mafias en la frontera de Melilla. Melilla es una ciudad española en el norte de África, a orillas del mar Mediterráneo. Es por eso que muchos traficantes intentan pasar de esta manera por una frontera terrestre. Seguimos avanzando hasta el puesto número 1 y es llamativo que algunos traficantes incluso ni siquiera intentan esconder lo que llevan. La policía de Nueva Delhi en su aeropuerto detuvo a un ciudadano indio y a otro malasio con 15 barras de oro que tienen gran valor en el mercado. Lo llamativo es que las llevaban en el equipaje sin siquiera camuflarlas. Simplemente estaban ocultas dentro de papeles de diario. Los ciudadanos fueron detenidos. Y hablando de oro, en este segundo caso sí pusieron un poco más de intención de ocultarlas ya que los habían cosido en bolsillos y en dobles fondos dentro de su ropa. Pero la policía simplemente tuvo que esforzarse un poco más. Además, empezaron a cortar la ropa de estos hombres y recuperaron un kilo y medio de oro en el aeropuerto de Abu Dhabi. Número 8. Escondites secretos. En este caso se puede ver el esfuerzo de los traficantes para realizar escondites y así intentar ingresar por la frontera hacia Arizona, Estados Unidos. Llantas de autos, matafuegos, extintores de fuego, algunas baterías de carros e incluso dentro de Coca-Cola. Sí, la bebida más famosa del mundo también es utilizada en muchas ocasiones para contrabandear estupefacientes. Y en este caso, por suerte, la policía se dio cuenta. Número 7. La narcoabuela. En este caso, la policía de Colombia en el aeropuerto de Medellín sospecha de la silla de ruedas de una señora de 81 años. Algunas de las varillas de la silla no coinciden en su color con las demás. Es por eso que mediante un taladro realizan una incisión. Y por supuesto, la prueba dio positivo para clorhidrato de cocaína. Es muy habitual que los delincuentes utilicen a ancianos para intentar traficar, ya que muchas veces los controles no son tan exhaustivos con ellos. En este caso, la mujer tenía 81 años y viajaba en una silla de ruedas. Y hablando de ancianos, aquí nos vamos hacia España. La policía de Barajas, en Madrid, detuvo a una persona de 83 años, también en una silla de ruedas. Pero en este caso, el abuelo no tenía oculta la cocaína dentro de la silla, sino que la tenía adherida a través de una faja a sus nalgas. El anciano afirmó que lo hizo por dinero y por necesidad, ya que tiene que pagar un tratamiento y no tiene dinero. Con un kilo de cocaína, quedó detenido. Si viste la serie de Breaking Bad, el puesto 6 podría ser la pesadilla de Walter White o incluso de Gustavo Fring. En el aeropuerto de la Ciudad de México, la policía incautó estos paquetes de comida, dulces y frituras que poseían la droga conocida como cristal. Provenía desde el estado de Sinaloa y estaba escondida en estos paquetes, muy bien preparados. Pero claro que los perros la revisaron. Por más que tu maleta no esté contigo, los perros la pueden revisar, ya sea en el área de embarque o incluso en las cintas transportadoras. Esto ocurrió en el aeropuerto de Chile, donde los perros incautaron un cargamento que aparentemente tenía dulces. Pero claro, en su interior, los policías encontraron un cargamento de droga. Número 5 Un Jesús lleno de cocaína. Esta estatua de Jesucristo completa con el cabello suelto y con la capa dorada, fue confiscada por agentes federales en Laredo con unas 6 libras de cocaína mezcladas en el yeso. Sin los perros rastreadores, la estatua podría haber sido descartada como una mera baratija. Algunos dicen que no se puede poner precio a Jesús, pero esta valía unos 30.000 dólares en las calles, según el portavoz de la DEA. Si la estatua se hubiera contrabandeado con éxito, la habrían diluido en agua y secado antes de venderla en paquetes pequeños. Si todavía estás asombrado, el propietario de la estatua era un hombre de 61 años que le pagó a una mujer, según dijo, 80 dólares para cruzar la frontera. Puesto 4 ¿El enemigo interno? En noviembre de 2022, en Colombia, la policía detuvo a un coronel del ejército, que viajó desde Madrid hasta su país con un arsenal. Se cree que este coronel intentaba contrabandear armas, por lo cual se le inició un sumario, pero llamativamente no quedó detenido. Puesto 3 Esto ocurrió en Chile, pero sin embargo participaron las policías alemana, española e italiana, que venían tras sus pasos. Es el ingeniero narco, un ingeniero informático que no tuvo antecedentes, que incluso ni siquiera había tenido un problema con los vecinos, así que no levantaba sospechas. Pero sin embargo, estuvo investigado por meses. Lo acusan de ser un peligroso traficante, que ofrecía desde éxtasis hasta heroína, e incluso una droga novedosa llamada molécula de Dios. En su departamento, encontraron drogas valuadas en más de 200.000 dólares. La cantidad de droga que tenía en su poder, y el dinero que tenía en su poder, era imposible de comercializar. En el sentido de que probablemente se trate de una persona que tiene un rol específico, dentro de una estructura criminal probablemente más amplia. Puesto 2 Cocaína líquida Esta mujer fue detenida en el aeropuerto de Ezeiza cuando el personal de aduana revisó la ropa de su valija, y allí realizaron la prueba de reactivo narcotest. Y dio como resultado, que se trataba de cocaína líquida. Transportaba casi 10 kilos de droga impregnados en 36 prendas. La mujer viajaba a Lisboa, haciendo una escala en París, y llevaba mucho dinero en efectivo. La cocaína líquida es un método que desde hace años, está en la mira de los investigadores, que saben que es muy difícil de detectar, y que puede pasar como líquido, o como en este caso, impregnada en su ropa. Si ya llegaste hasta aquí, suscríbete a nuestro canal, y además esperamos tu comentario. Tal vez te sorprendas con el puesto Número 1 Argentina Procedente de la República del Paraguay, la aduana secuestró cuatro cráneos humanos. Cuando un ómnibus cruzaba el puente internacional San Ignacio de Loyola para ingresar al país, En ese momento, el escáner del equipaje mostró una imagen que dejó sin palabras al personal de la aduana, que no podía creer lo que observaba. Ahí se procedió al control físico del equipaje, propiedad de una ciudadana que viajaba en el micro con destino a Buenos Aires. Disimulados entre sus objetos, se hallaron cuatro cráneos humanos. Los cráneos estaban en buen estado, completos, algunos incluso con maxilares y dentadura. Esta mujer dijo que las calaveras estaban siendo ingresadas a Argentina para ser enviadas a Estados Unidos, donde serían sometidas a estudios científicos. Argumentó que los profesionales tendían a elegir este tipo de cráneos por estar completos y por tener antepasados europeos, lo cual resulta atractivo por su morfología, anatomía y aspectos de interés médico y antropológico. Y en algunos casos, también relacionados a rituales religiosos y de coleccionistas. El valor de estos objetos en el mercado negro puede ascender a miles de dólares, e incluso se pueden comercializar mediante subastas online. Por supuesto, la carga fue decomisada y la mujer detenida. Si te gustó este informe, hay muchos más en nuestro canal. Suscríbete y no te pierdas nuestro próximo video.